¿Qué es el camino de la fe? Hoy, esta solemnidad de la Ascensión del Señor, los 40 días de la Resurrección, normalmente esta fiesta se celebraba y se celebra en muchos lugares todavía en jueves, pero para que no nos la perdamos nadie, pues la Iglesia permite que la vivamos en domingo, el séptimo domingo de Pascua. Y pienso que es una fiesta preciosa que tiene como dos polos, como dos direcciones que podrían parecer contrarias, pero que van muy juntas. Y es una fiesta que pone nuestra mirada en el cielo, nuestro corazón en el cielo, pero que al mismo tiempo nos pone mucho los pies en la tierra. Poniendo nuestra mirada en el cielo, nos pone los pies en la tierra. Nos hace mirar a lo que viene, a lo que será, a lo que ya ha empezado. En la oración del inicio de la misa, en la oración colecta, he rezado en nombre de toda la Asamblea que la Ascensión de Jesucristo es ya nuestra victoria. Nos pone el corazón y la mirada en el cielo, pero al mismo tiempo pone nuestros pies en la tierra y nos hace conscientes de cuál es nuestra misión aquí. Al final de la primera lectura, del inicio de los Hechos de los Apóstoles, escuchábamos esto que les pasó, ¿no? Cuando Jesús asciende al cielo, estos hombres de blanco les dicen, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto subir al cielo volverá, como lo habéis visto, marcharse, ¿no? ¿Qué hacéis quedándoos ahí? Si Él ya os ha dicho lo que tenéis que hacer, ¿no? Porque mirad, esta fiesta y este momento, este misterio de la vida del Señor después de resucitar, viene a prepararnos a cuál es la misión de la Iglesia. Pero para poder vivir la Iglesia, su misión, necesita reconocer antes su identidad. Creo que es Juan Pablo II el que escribió un libro que se titula así, Identidad y Misión. Y es que son dos cosas muy importantes. Para saber qué es lo que tengo que hacer, necesito saber quién soy. Y la Iglesia y tú y yo, como cristianos, para saber qué narices hacemos en esta tierra, y qué es lo que tenemos que hacer, y cómo tenemos que cumplir nuestra misión aquí, y qué significa ser cristiano, y qué es esto de no ser el Evangelio, necesitamos descubrir de una manera muy clara y muy profunda quiénes somos, y con qué fuerzas contamos, y qué es, para qué, para qué nos ha llamado el Señor, ¿no? Y entonces, en la liturgia de la palabra preciosa hoy, pienso que hay, y en las oraciones de la misa, como muchas pinceladas, que nos ayudan a descubrir esto. Mirad, nosotros vivimos en una sociedad muy, no sé si me entenderéis esta palabra, sistemática. Es decir, todas las cosas como que están muy claras, ¿no? Los horarios, tal, cuando quiero definir algo, es así, cuando quiero hacer algo, es así, tengo un horario, una cuadrícula, un calendario, si para pedir algo tengo que presentar un papel, todo está muy ordenado, ¿no? Y a veces intentamos vivir la fe de esta manera también cuadriculada, ¿no? Pero, no sé si hay aquí algún artista, algún pintor, algún músico, es verdad que, hay alguno, sí, hay alguno, es verdad que la estética tiene unas leyes, tiene unas normas también, pero que en la belleza, a veces, no se crea con regla y con escuadra, y con compás, sino que aparece una libertad. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces en nuestra vida de fe, nosotros quisiéramos que Dios nos fuera explicando las cosas y como rellenando nuestra cuadrícula, ¿no? Montando un puzzle de piezas perfectas, cuadradas, donde todo queda bien. Pero a veces, y pienso que la fiesta de hoy y las lecturas van un poco así, como que van apareciendo líneas, brochazos, marcas, pinceladas, que a veces no tienen como mucha coherencia entre sí, pero cuando ves la obra terminada, cobra un sentido pleno, ¿no? Entonces, yo te invito también a que si en tu vida a veces tienes la sensación de que hay brochazos por ahí, hay pinceladas que no sabes muy bien cómo encajar, tengas un poco de paciencia, porque el Señor, que es un gran artista, que ha creado todo el universo, está también creando tu vida. Y aunque no te encaje todo, de momento, a que entres en una relación de confianza con Él. Mirad, los apóstoles vivían su vida, eran judíos, esperaban un Mesías, rezaban a Dios, tenían sus limitaciones, su vida, su familia, sus negocios, su trabajo, y Jesús hay un momento en el que los llama, y lo dejan todo y lo siguen, están tres años con Él ni qué se espera de ellos. Ven a Jesús, lo escuchan a Jesús, ven a hacer las obras del Padre, hablar del reino de Dios, expulsar demonios, curar enfermos, resucitar muertos, dar la vista a los ciegos, denunciar las injusticias, anunciar la buena noticia a los pobres, consolar a los tristes, caminar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, verse perseguido, acusado. Y finalmente, cuando llega el momento crucial de su pasión que hemos celebrado en la Semana Santa, hace ahora siete semanas, entonces la cosa se complica un poco, no saben qué hay que hacer, no tienen fuerza, se han visto cosas apasionantes, lo han seguido, pero ahora se echan un poco para atrás, se asustan, ¿no? Y a los tres días lo ven resucitado, y durante cuarenta días está apareciendo resucitado. Y Jesús resucitado, después de mostrarles que está vivo, que su poder y su amor es más grande que la muerte misma, los envía a la misión, ida al mundo entero, y anuncia del Evangelio la buena noticia a toda la creación. Vale, ¿y cómo se hace eso? La misma sensación un poco que cuando acabas la carrera, ¿no? Que tienes que empezar a trabajar y dices, ¿y ahora cómo se hace esto? ¿No? O cuando te sacas el carnet de conducir, acabas el examen, y de repente coges un coche solo y dices, ¿esto cómo era? Entonces salir a la carretera, es que no hay nadie a mi lado ahora, ¿no? Y entonces, Jesús les da esta palabra. Y es que mirad, Jesús, que es Dios que se ha hecho hombre, ha tomado un cuerpo humano, verdaderamente humano. Y eso, que es algo impresionante, tiene unas limitaciones, que son las limitaciones humanas, ¿no? Ayer les preguntaba en la misa de Juniors a los niños, ¿en cuántos lugares puede estar una persona a la vez? Y muy lógicamente me contestaron en uno. Y bueno, algunos santos se dice que han tenido el don de la bilocación, Martín de Porres, el Padre Pío, algunos otros, ¿no? Pero normalmente, normalmente un cuerpo puede estar en un sitio a la vez. No tenemos hoy a ningún certifico del acelerador de partículas para decirnos que una partícula puede estar en dos sitios a la vez, así que nos vamos a quedar con esto, ¿eh? Pero claro, el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por tanto, esta relación que los apóstoles tienen física, entendedme la palabra, las palabras siempre se quedan cortas, ¿vale? Pero con Jesús tiene que cambiar, tiene que crecer a una relación como una relación en espíritu. Jesús, aunque resucitado, sigue teniendo un cuerpo glorioso. Pero mientras está aquí, solo está en un sitio. Y por eso los 40 días sube al cielo. ¿Para qué? Para cumplir lo que les había prometido. Recibiréis la promesa de mi Padre, el paráclito, el Espíritu de la verdad que os guiará hasta la verdad plena. Y hoy hemos escuchado cómo en este momento de la ascensión les dice Jesús, aguardad a que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. La palabra bautizar en griego significa sumergir, seréis envueltos por el Espíritu Santo, será derramado sobre vosotros, quedaréis inundados por el Espíritu Santo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría hasta el confín de la tierra. ¿Cuál es el plan, Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? No les deja Jesús un plan preestablecido. Mirad, la semana pasada, esta no, la anterior, el miércoles por la noche, el 1 de mayo, en el canal de Televisión 4 se hizo un documental sobre algunas realidades eclesiales, sobre todo relacionadas con jóvenes, aquí en España, ¿no? y era muy gracioso porque cuando entrevistaban a don José Pedro Maglano, que es el fundador del grupo Hakuna, que aquí en un tiñent, al espacio publicitario, todos los lunes a las ocho y media, en San Rafael, tenemos la hora santa llevada por Hakuna, cierro el paréntesis, este hombre, el entrevistador, cuando hablaba con este sacerdote, le decía, pero a ver, ¿cuál es el plan? Le decía, ¿quién manda aquí? ¿no? O sea, ¿qué estrategia tienes? Porque que esto haya salido así solo, a mí no me cuadra, ¿no? Le decía, ¿quién manda aquí? ¿Quién es la cabeza? Y don José Pedro, yo creo que hasta, con un poco, sin querer dar muchas explicaciones, le dijo, un espíritu. Y él dice, mira, y después hablaba el entrevistador con un sacerdote, y dice, a mí me han dicho que allí manda Jesús, pero, ¿de verdad tú crees que esto no hay detrás unos intereses tal? Dice, es que en la iglesia, bueno, la iglesia es verdad, que somos pobrecillos, y que a veces, Papa Francisco ha estado denunciando desde su inicio, la mundanización de la iglesia, ¿no? Pero lo propio de la iglesia es que el que mande, el que la conduce, es el Espíritu Santo. ¿Qué plan tienen los apóstoles? Ningún plan. ¿Qué títulos tienen los apóstoles? Pues, menos San Pablo, pues conocían la Escritura como cualquier otro judío. No eran especialmente hombres religiosos, no eran hombres especialmente sabios, ni con don de palabra especial, ni con don de gente especial, unos pescadores, un cobrador de impuestos, un... ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Para llegar al corazón de todos los hombres, Él sube al cielo para derramar su Espíritu, de manera que Él no está ya solo en un lugar, sino que puede estar en cada lugar, en cada corazón, hasta los confines de la tierra, en todo el mundo. Escucharemos después, en el prefacio, antes de la consagración, antes del santo, escucharemos esta expresión, Él no asciende al cielo para desentenderse de nuestra pobreza. No es que el Señor nos dice, bueno, yo he venido, os he enseñado, eso da un curso aquí práctico, pues ahora os apañáis, como el profesor de autoescuela, o como el profesor de universidad, dice, bueno, yo te he enseñado, pues ahora tú a ponerlo en práctica. Sino que dice, no, 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 yo os he enseñado, pero aparte, yo lo voy a hacer dentro de vosotros. Yo voy a iluminar vuestra conciencia, vuestro corazón, vuestra voluntad, yo os voy a marcar el camino, yo voy a conducir, yo voy a hacer la hoja de ruta. Y esta celebración que vivimos hoy nos pone, lo hace la primera lectura directamente, pone nuestra mirada, os he dicho, la mirada en el cielo, los pies en la tierra. Pero para que podamos vivir esta conexión entre el cielo y la tierra, nos dirige directamente al domingo que viene, a la fiesta de Pentecostés, para que todo esto que es anunciado se pueda realizar y se pueda vivir, para que sea el Espíritu Santo el que dé comienzo a todo. Y dar comienzo de una manera preciosa, ¿no? Hemos escuchado en la segunda lectura y en el Evangelio que Jesús está a la derecha del Padre, lo diremos luego en el credo, está sentado a la derecha del Padre y desde ahí he de venir a juzgar a vivos y muertos. A mí esta imagen de estar sentado me evocaba varias cosas, ¿no? Es verdad que evoca la imagen de un rey que está gobernando, pero un rey está sentado cuando la cosa está controlada. Si la cosa está agitada, el rey no está sentado. El rey se pone en pie, se tensa, ¿no? O si hay un peligro, si hay un enfado, ¿no? Pero Jesús dice que está sentado a la derecha del Padre en el Apocalipsis, Dios Padre aparecerá sentado. En un trono. ¿Qué significa esto? Cristo sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies. ¿Qué significa? Que, mirad, que aunque en nuestro mundo a veces nos parezca que el mal, la injusticia, en definitiva, el poder del infierno campa a sus anchas, todo está puesto bajo los pies de Cristo. Llegará un momento de una realización plena de esta victoria de Cristo. Pero tú, que experimentas en tu vida las luchas de cada día, las tribulaciones, los combates, las tentaciones, las dificultades, los problemas, es importante que no olvides que Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, ya está en el cielo. Y esa es ya nuestra victoria. Que tu lucha, que todos tenemos que vivir cada día, es una lucha que ya tiene un resultado. Es una lucha ganada. Que la guerra ha sido vencida por Él, con su muerte, resurrección, ascensión, con el envío del Espíritu Santo. Que si tú formas parte de este cuerpo que es la Iglesia, tú ya estás entrando en el cielo. Mirad, hemos escuchado, lo dio a la Iglesia como cabeza, ella es su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Y a mí hay una imagen, supongo que la escucharía a alguien en algún momento. ¿Qué es la imagen del parto? Yo no soy mujer, no he estado en ningún parto, pero tengo 18 sobrinos. Así que me los han contado. Y algún Mario de algún hermano mío también me lo han contado. Pero en un parto natural, cuando todo va bien y el bebé se ha puesto en la posición correcta, lo primero que siempre deben hacer para que la cosa no sea peligrosa es la cabeza. Y una vez pasa la cabeza y sale del seno materno, el resto ya está hecho. El cuerpo sale solo. El parto es sacar la cabeza del bebé. Pues mirad, la cabeza de este cuerpo que es la Iglesia, todos los creyentes, ya está en el cielo. Ya ha nacido al cielo. Ya ha alumbrado al cielo. Por lo tanto, el cuerpo va directo. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que nos toca como cristianos? Primero, permanecer en la Iglesia. Santa Teresa de Jesús dicen que antes de morir dijo esta frase, al fin muero hija de la Iglesia. Al fin muero hija de la Iglesia. Había tenido muchas idas y venidas con muchos curas, obispos, inquisidores y muchas historias. Al fin muero hija de la Iglesia. Permanecer en la Iglesia, en comunión con ella. Y segundo, trabajar para que todos los hombres y mujeres formen parte de este cuerpo. Esta es la misión, esta es la evangelización. Hoy celebramos Valencia misionera. Celebramos también, como cada sábado, un día especial donde colaboramos con Cáritas, donde nos preocupamos. La mayor obra de caridad que tenemos los cristianos, junto con todas las buenas obras que podemos hacer es la salvación de las personas, anunciar el Evangelio que salva. Eso es dentro o fuera. Vamos a continuar esta Eucaristía. Vamos a profesar en nuestra fe en Jesucristo que ha resucitado, que ha subido al cielo. Vamos a pedir al Señor que realmente podamos desear que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones y nos haga vivir lo que hoy hemos escuchado, nos haga creer que realmente ya hemos nacido al cielo, que realmente podemos vivir ya en santidad, podemos vivir, adelantar esta esperanza. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!